¿Sabías que la ñ fue una de las últimas letras que se incorporó al alfabeto español y su origen se sitúa en la Edad Media? Nuestro alfabeto se compone de 27 letras y la ñ se encuentra en decimoquinta posición. La ñ es nuestra niñita bonita y existe desde hace sólo ocho siglos, habiéndose convertido en una peculiaridad del español. El origen de la grafía corre casi paralelo al asentamiento del español como lengua institucional en época medieval, desbancando al latín. Los escribanos medievales, para abaratar costes, utilizaban múltiples abreviaturas cuando redactaban sus manuscritos. Una de las abreviaturas más corrientes era la de colocar una línea horizontal encima de una letra, indicando la omisión de una de ellas. Generalmente la N. Esa línea o sombrerito que presenta la ñ tiene su propio nombre y se denomina virgulilla. A pesar de que la ñ no es exclusiva del español y la poseen también otros idiomas, en la cultura anglosajona no se usa esta letra. Entonces, ¿qué hacemos si nos encontramos celebrando la noche vieja en el extranjero y queremos escribir un correo electrónico a nuestros amigos y familiares deseándoles un feliz año nuevo? Comprobaremos que cuando pulsemos con nuestro meñique derecho lo que nos aparece en la pantalla no es nuestra querida ñ, sino otro signo gráfico. Lo más sencillo es usar los comandos de escritura que transcribirán nuestra añorada ñ, alt más 0209 para la mayúscula y alt más 0241 para la minúscula. De esta forma, podremos utilizar nuestra querida ñ desde cualquier lugar del mundo. ¡Gracias!